Las principales inquietudes de los empresarios integrantes de la Asociación del Empresariado Celayense, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, es terminar el ferroférico y tener mayor seguridad, dijo el candidato a la gubernatura del Estado por Morena, Ricardo Sheffield Padilla. Lo anterior lo manifestó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, después de sostener una reunión con los empresarios celayenses y escuchar sus principales demandas, con los que se comprometió a terminar la obra como gobernador de Guanajuato. Sheffield dijo que las obras como la de Celaya requieren municipios de Salamanca, Irapuato, León y Acámbaro, con los que también dijo resolverá el tema de las vías del tren. Demandas nos plantearon algunas necesidades que muchas de ellas las comparto. El ferroférico que está inconcluso en Celaya lo vamos a concluir. Yo hice con ellos el compromiso como gobernador de Guanajuato de terminar esta importante obra para Celaya, pero también soluciones similares ocupa Salamanca, Irapuato, León y Acámbaro. Y también en estos municipios estaremos resolviendo el conflicto alrededor del paso de las vías del tren. Nos pidieron apoyo para obra hidráulica, el aprovechamiento de aguas superficiales con la presa del Realito. Y también estaremos apoyando este proyecto como estaremos concluyendo la presa del Zapotillo y el Acueducto para la zona metropolitana de León. Ocupamos aprovechar mejor en nuestras aguas superficiales, ocupamos dejar descansar nuestro acuífero, dejar de explotar los pozos durante no menos de dos décadas y también ocupamos tratar el 100% del agua y ahí estaremos avanzando en donde hay cero avance, que es en las grandes comunidades rurales que tiene Guanajuato. Muchas de estas comunidades más grandes que las propias cabeceras municipales. ¿En materia de seguridad algún pronunciamiento? Pues les expuse el programa de gobierno en materia de seguridad, les entregué este folleto y algo de esto he mencionado en este momento. Y lo que quieren ellos, que queremos todos los guanajuatenses, es un Guanajuato seguro, donde volvamos a vivir en paz. Mira, yo mencioné unos compromisos que ya he hecho públicos en varios lugares. 100% de las sesiones del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado serán transmitidas por internet y el video va a quedar ahí para consulta de cualquier ciudadano. Y ya lo he hecho antes. Ustedes pueden ver los de León de cuando goberné, todavía están ahí en YouTube. También piden apoyos para obras hidráulicas para el aprovechamiento de aguas superficiales. Además, se comprometieron a terminar la presa del Realito y la del Zapotillo con el acueducto para la zona metropolitana de León, para aprovechar las aguas superficiales, porque se necesita dejar descansar el acuífero por dos décadas, además de tratar las aguas al 100%. En materia de seguridad, los empresarios lo que quieren es que Guanajuato sea más seguro, donde se pueda vivir en paz. Con imágenes e información de Luis García, para Vianoticias, Claudia Padilla.